¡El Brimo! ¡Julú! ¡Buenas noches! ¡Shoe time! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No te he que! ¡No te he que! ¡No te he que! ¡No te he que! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Face the fury! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, esto nunca lo sabía. ¿Esto qué es? ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? ¡Wow! También esto me dieron. Por fin me dieron algo bueno. ¡Yay! Por fin. Ve a ver este personaje. Ok. Estoy solo aquí para los trophies. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Eres el único que tengo! ¡Vamos! ¿Oh? Pero ahora, voy a jugar otro últimostruo. Y vuelvo a ir a ser una última parte legal. Y volví a ser una última parte legal. Bruh Bruh Dic ¿Verdad? ¿Verdad? Showtime GIS Karat ¡JuSON de los brazos supasm fall insert sells atéla ¡yey! acá aquí no tienes No, 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 no! ¡Eh, no tiene ganado! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡El Free Boy! ¡El Free Boy! Tengo sin poder! ¿Se ha quedado? Yo, yo he quedado el que me quemó Ok, oh, me quemó Ya no, 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 no... ¡Vamos, vamos, por qué? ¡Vamos, vamos, estamos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡El primo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god, boah! ¡Oh my god, again! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!